¡Hola! ¿Qué tal a todos chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal RicoLabla. Seguimos hoy con Final Fantasy VII. Vamos a continuar. Seguimos con el disco 3, capítulo 73, si no me equivoco, estamos hoy. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Chicos, chicas, vamos a intentar matar hoy, pues, a Arma Rubí, que es la última que nos queda. Y una de las últimas misiones, además, del juego, ¿vale? Así que, como ya viste su último capítulo, le hicimos también Arma Esmeralda dos veces. Pues, el primer episodio fue comentado, el segundo fue sin comentar, que fue el último capítulo, que está subido, pero, en fin, ya visteis que hay millones, pero millones de tácticas, ¿no? Para matar a Arma Esmeralda. Difícil no es, porque ya visteis que, bueno, pues, cogiendo unas ideas básicas acerca del combate, pues, se puede pasar bastante sencillo, ¿no? Así que hoy, pues, vamos a tratar de vencer Arma Rubí. Chicos, ¿qué es esta que está aquí? Este pequeño choricillo, ¿lo qué coño es esto que está bajo tierra? Pues, es nuestra querida Arma Rubí, ¿vale? Así que, bueno, vamos a preparar un poco el equipo. Y al ataque, chicos, vamos a ver. Estrategias, trucos, consejos. Bueno, lo primero vamos a dejar esto puesto, SuperPG y SuperPM, ¿vale? Los tres aliados tienen que ya estar, pues, al máximo de vida IPM, ¿vale? Y, pues, vamos a ver. Vamos a quitar, vamos a intentar vencer al tipo este sin usar esto, chicos, esta invocación, ¿vale? A ver si podemos. Que sé que se puede, otra cosa es que se consiga, pero, en fin, vamos a intentar un poco cambiar, ¿no? Para que el combate sea un poco más llevadero, sea un poco más ameno y no tan aburrido como con Arma Esmeralda, ¿vale? Vale, así que, quitamos esto. Esto vamos a dejarlo puesto, invocación W y vamos a ponerlo en su lugar. Que ya está conseguido invocar maestro, ¿verdad? A ver. Organizamos, miramos a ver dónde coño está. Vale, está puesta con Yuffie, perfecto. Por nada, se le quitamos a Yuffie y se lo acoplamos a Close. Muy bien. Venga. Ya os dije que la importancia de esto es que, bueno, todas las invocaciones se pueden utilizar de forma infinita, limitada, ¿no? Sin límite de uso, vaya, sin importar el nivel ni nada, ¿vale? Así que esto va a facilitar bastante las cosas. Aunque, bueno, a pesar de esto, la invocación Caballeros, a pesar de que está quitada, pues, evidentemente la incluye esta materia, ¿no? Pero, aún así, vamos a tratar de pasar de ella, ¿no? Vamos a poner... Vamos a meter, vamos a meter... A ver. Ataque final. Con Fénix. Muy bien, pues si sale algo mal y Close muere, pues, automáticamente en Reviver. Utilizando la invocación. Muy bien. Invocación W. Aquí, bueno, el orden de las materias. Vamos, el número de materias, mejor dicho, pues, no importa, chicos. Vale, si metéis más, pues, tampoco pasa nada. Si metéis muchas, pues, tampoco pasa nada. Vamos a meter Magia Maestra. Vamos a meter también, a ver. Esta, por ejemplo, podemos combinarla... ...con Cuadrimagia. Vale. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a cambiar de armadura. Vamos a meter otra que no esté más materias para equipar. El Mitrilo, por ejemplo. Vale. Vamos a ver, más materias. Vamos a meter, por ejemplo... No, espera. Vamos a meter Magia Maestra con Elemento Básico. Ahora os tiro por qué. Aquí arriba. Pues, no sé, vamos a meter... ...Efecto Añadido. ...con Hades. Vale. ¿Qué más? Vamos a ver, vamos a meter... ...Contragolpe. Magia W, corte W también. Aunque tenemos una Maestro, que no sé si está puesta. A ver. Ah, sí. Con C. Vale, pues. A Cloud. Venga. Muy bien. Y ahora, gesticular. ¿Qué es la nota que nos queda? ¿Qué la tenía puesta? Yuhi, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno. Muy bien. Siguiente personaje. Vamos a escoger a Zid. Venga, vamos a meterle Elemento W. Perfecto. Vamos a meterle aquí... ...Más armaduras con más... ...Ranuras. Muy bien. ...Magia Maestra con... ...Elemento Básico otra vez. Perfecto. Comando Maestro. Vale. Vamos a meter... ...Contar con... ...Comando Maestro. Y esta la quitamos. Vale. Vamos a meter... ...Habilidad Enemiga. Vamos a intentar... ...Bueno, eh... ...Que este combate sea de la... ...La mejor forma posible, ¿no? Para que... ...Bueno, se pueda pasar más fácil. Con una habilidad. Que va a ser Martillo Mágico. Vamos a reducirle todo el PM nada más empezar el combate, chicos. Vamos a ver... ...¿Qué más podemos meter? Corte doble... ...Vale. Y yo creo que poco más. Poco más. Vamos a meter. Vamos con Yuffie. Tampoco voy a complicarme la vida con las materias, ¿no? Vamos a ver... ...Vamos a meter Comando Maestro. Y... ...Bueno, poco más, yo creo. Vale. Vale. Bueno. Importante. Vamos a meter cinta. Porque en este combate... ...si es necesario que... ...estemos protegidos completamente... ...de todos los estados posibles del juego. Vamos a ver. Nos queda una cinta que no está puesta con ninguno... ...de los que están aquí. Creo que... ...la tenía puesta Barrett, me parece. Vamos a ver. No. Barrett no. Pues qué coño tenía cinta, tío. Vamos a ver. Será Tifa. Vamos a ver. Es la única que me queda por revisar. Tampoco, tío. ¿Qué cojones? Y teníamos dos cintas... ...y ahora solamente hay una. ¿Qué locura es esta? ¿Qué cojones? Vaya, vaya. Bueno. Pues nada. Habrá que buscarse la vida... ...y protegernos de los estados... ...pues más... ...más jodidos. Vamos a ver. Esto, por ejemplo. Anillo, paz, anticonfusión, locura, furia y tristeza. Vale. Vale. Y aquí, pues, no sé. Vamos a meter... Es que no lo entiendo, tío. ¿Por qué nuestra cinta? Es que es algo que no... ...no comprendo, tío. Teníamos dos cintas. Y ahora solamente hay una. Pero bueno. Vale. A ver, a Zid... ...pues no sé. Vamos a dejarla como está. Con las zapatillas puestas. En estado de prisa. Vale. Siguiente paso. Vamos a ver. Ahora es importante que nada más empezar el combate... ...haya solamente un personaje vivo, chicos. Es decir... Vamos a intentar combatir una... ...una vez. Y vamos a matar... ...a dos personajes. Vamos a dejar en este caso a Cloud vivo. Y ahora es tiro. ¿Por qué? Esto es necesario simplemente para que el combate, pues... ...se pueda... ...eh... ...digamos... ...hacer un poco más llevadero desde el principio, ¿vale? Porque... ...arma rubí, digamos, es... ...bastante hija de puta. En ese sentido. A ver. Vale, ¿qué coño haces? Yuffie, querida mía. Vale, atacas o no atacas. ¿Qué haces? Eres una manca. ¿Qué coño haces? Por el amor de Dios. Vale. Venga. A ver. Bueno. No os preocupéis porque esto a pesar de que es un poco peligroso, ¿no? Entrar en... ...en combate con un único personaje, pues... ...no pasa nada, ¿no? Es tan necesario, de hecho... ...para que, como os he dicho antes, pues... ...arma rubí no nos haga un... ...un ataque. Un ataque, digamos, que nada más empezar el combate, pues nos expulsa el... ...vale. Bueno, esta es nuestra querida arma rubí. Ahora, si la memoria no me falla, nos saca un... ...unos tratáculos. Son dos. Los cuales solamente aparecen si hay dos personajes muertos en el combate, chicos. Si están los tres, nos los saca. Y eso puede ser algo, bueno, bastante peligroso, ¿no? Porque así damos a... ...arma rubí un... ...un ataque a realizar... ...que es tormenta de arena, si no me equivoco, que nos expulsa a un... ...a un personaje del combate, ¿no? Así que, bueno, vamos a revivir a los demás y ya está. Y vamos a empezar a... ...accionar rápidamente. Venga. Vamos a ver, con Claude. Vamos a invocar... ...Ares. Y así paralizamos a... ...al típico este. Vamos a ver otra invocación. Podemos utilizar... Si tenéis esta invocación, chicos, no la uséis, ¿vale? No la uséis porque además de... ...bueno, quitarle un poco la gracia al asunto del combate, ¿no? Pues, digamos, arma rubí tiene un... ...un contragolpe contra esta invocación que es... ...ehm... ...última. La magia última, ¿vale? Y esa magia quita bastante, pero bastante vida, así que... ...intentar usar otra en su lugar, un poco más potente. Bueno... ...eh... ...potente a secas, ¿no? Porque más potente que caballeros no hay ninguna, ¿no? Pero... ...por ejemplo, va a musero, venga. Vale, y ahora... ...vamos a utilizar vacunas... ...que no tenemos cinta, ni con Zid, ni con Chuzzi, ¿no? Así que... ...y tenemos dos... ...y tenemos dos... ...a ver, pues... ...va a haber que duplicarlas... ...va a haber que... ...agenciarse con más, tío. Joder... ...vaya cultrada... ...dos vacunas... ...va a la mierda, tío. Esta invocación es bastante útil porque... ...le causa el estado paralizar, si no me equivoco. Bueno, está ahí unos segundos bastante útiles... ...para seguir atacando, ¿no? A ver, ¿se queda quieta o no se queda quieta? Sí, fijaros que no... ...no se mueve ahora. Vale, los tentáculos sí, pero bueno. No pasa nada. Vale. ¿Cuánto la sacamos? A ver... ...con esta potente invocación. El tope, supongo, ¿verdad? Sí, vale, así me gusta. Bueno. Hay que vigilar, no obstante, cuando... ...eh... ...bueno, arma rubia otra vez se mueva, ¿vale? En ese caso hay que invocar otra vez a Hades... ...para volverla... ...a paralizar, chicos. Así que venga, duplicamos y las utilizamos... ...para no caer en estados alterados. Las vacunas. Venga, uno por aquí... ...y otro por aquí. Y ahora con Yuzzi, pues, no sé... ...dada que está paralizada... ...y tenemos tiempo... ...vamos a utilizar... ...las bebidas héroe. Vamos a inflar aquí... ...un poco las estadísticas de nuestros protas. Empezamos con Chloe, vale. Vale, corte por cuatro. O magias. Magias no, tampoco. Porque... ...tiene mucha defensa. Mucha defensa mágica, ¿no? Así que no compensa. Nada. A ver, sin lugar... ...otra invocación... ...tampoco. Atacando cuando lo quitamos. Bueno. Casi lo mismo. O más que una invocación. Con los cuatro golpes. Vale. Vale. Hora de actuar, chicos. Con habilidades enemigas. Vamos a utilizar... ...la habilidad... ...martillo mágico. Vamos a quitarle todo el PM, ¿vale? Venga. Con Chloe, mientras tanto... ...pues atacamos. Así el combate... ...no se hace un poco más llevadero, ¿verdad? Porque contra la arma esmeralda... ...joder. Un puto aburrimiento, tío. Ya lo visteis. Todo el rato lo mismo. Vale, ya está. Ha reaccionado. A ver. Vamos a ver. Venga, una invocación. Doble. Hades. Por ejemplo, otra vez... ...va a Muscero, ¿no? Vamos a utilizar... ...Alejandro. Venga. A ver, por los tentáculos no os preocupéis. Que mientras esté arma paralizada... ...pues... ...los tentáculos tampoco son gran cosa. Un cig. A ver, otra vez. Martillo mágico, venga. Hasta quitarle todo el PM. Evitar, por cierto, a toda costa... ...un detalle importante, chicos. Evitar, bueno... ...eh... ...matar a los tentáculos, ¿vale? Dejarlos siempre vivos. Porque si no... ...puede ser que ahí se complique la cosa, ¿no? Como os he dicho antes... ...cuando no están activos... ...arma... ...Ruby, pues, ejecuta el... ...ataque este que os he comentado antes. Que nos expulsa del combate a un... ...a un personaje, ¿no? De forma permanente, así que... Vale, le quitamos una mierda... ...con invocaciones, tío. Bueno, no pasa nada. Venga. Utilizamos gesto. Y a restarle el PM. Con los tres. Venga. Vale, otra vez ha vuelto. ¡Hostia! ¡Hostia lo que me ha quitado, tío! ¡Joder! Ah, vale. Quitan daño de proporción... ...a la vida actual del personaje. Vale, vale. No nos mata. No nos mata. Vale, vale. Los centáculos, perfecto. Eso es bueno, saberlo. Míralo. Vale, vale. Bien. Perfecto. A ver, estamos con Zid. Pues venga. ¡Venga! A ver, ¿qué cojones? ¿Cuántas veces me atacas? Joder. Joder. Vale, con esto... Con este elemento nos evitamos usar Hades para paralizarla. Así que sí. Venga. Ponle el látigo. No, espérate, no está cambiado el límite, tío. Joder. Vaya cagada, tío. Bueno, no pasa nada. A ver. Joder. Vaya fallo, tío. Bueno. Si no tenéis estos objetos aturdidores, ya sabéis. Duplicáis aquí a saco. Con 40 es suficiente. Bueno. Seguimos. A ver. Yo creo fijaros que los tentáculos, aunque esté arma paralizada, no atacan, ¿no? Atacan solamente cuando está en movimiento. Es como si lo manejara ella directamente, los ataques. De los tentáculos. Algo bastante bueno. Vale, otra vez ha vuelto en sí. Joder. Pues venga. No te muevas, cacho puta. Vamos a ver si le quitamos ya todo el PM. A ver. Esto puede parecer una gilipollez, pero... Hasta evitamos que no se usen ataques. Cuando se lo aguate todo el PM, claro está. Vale, otra vez se mueve. A ver. Vamos, venga. Ese Megalixir cuando llega. Vamos, vamos. Bueno, verás. Aziz, tío. Me cago en la puta, tío. Joder. Bueno, a ver. Me cago en la puta. ¡Gracias! Vale, otra vez se mueve, vamos a ver Es que le dura muy poco este estado, tío Bueno, mientras se tenga el control del combate, como veis, tampoco se puede decir que es imposible Se puede complicar, eso sí, pero... Vale, otra vez se ha vuelto a... Hasta normal, joder ¡Gracias! 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 Vale 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 ¡Gracias! A ver, ahora una táctica un poco más agresiva Vamos a hacer corte por 4 y gesto todo el rato Venga A ver Vale, así me gusta, no atacas Muy bien, está sin PM Bueno, la verdad, ahora ya sé que el combate está más que dominado Aunque no sé si ciertos ataques no consumen PM, pero... En fin A ver Vamos, close I%&%%%%%%&%%%%%%%%$%%%%%%&%%%%%%%% dismini ¡Gracias! En fin Que sí Arte CTA 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 Vale Vale, que comando he ejecutado ahí No me he dado cuenta, tío Golpe mortal, creo O algo así Joder, buena cagada No me he dado cuenta, tío Vale, le cura vida Venga ya Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Vamos, venga El combate sería más que ganado, tío Es difícil que nos mate ahora Espérate, vamos a Valer más rápido Vamos a ejecutar En guardia Venga A ver, si usamos Vamos a ver No sé qué Magia podemos usar Que le cause bastante vida Cometa 2, por ejemplo Vamos allá Nada Vaya cutrada, tío Hostia puta Hostia puta Vale, ese ataque parece que sí consume Bueno, no consume Bueno, no consume APM Mejor dicho Bueno, no pasa nada Vale, venga No falles, tío Joder Vale, porque le quitamos tan poco ahora Atacando Vamos a ver ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Viego Vamos a ver No Vale, vale Vamos a ver O Pues Venga, vamos, inflaros ahí A bebidas, como locos Como borrachos, vamos A beber A ver ahora, no sé qué ha pasado, igual eso tiene un tiempo, ¿verdad? Pero Que yo recordaba, ¿no? Duraban todo el combate Las bebidas estas, el efecto de la bebida Pero, en fin No, 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 no No, 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 no Vamos, venga Está yendo muy bien la cosa ahora, está yendo muy bien la cosa ahora, chicos Vamos ¡Gracias por ver! ¡Vamos, Klaus! ¡Venga, actúa! ¡Vamos! ¡Eso es! Vale, esto le cura vida, no me acordaba Mierda, bueno A ver, nos ataca A ver, a ver Bueno, se aguanta bien Pero no, 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 no Vamos Juicy Venga, ahora Venga, ahora Venga, ahora Venga, ahora Vamos a ver La madre que me parió Joder A ver La madre que me parió La madre que me parió Joder, no sé ni lo que busco tío ¿De dónde coño está la velda serio de aquí? Ahora aquí Vale Vamos, podemos Aguantamos bien ahí Vale, los cuatro golpes Eres un manco tío ¿Cómo cojones fallan los cuatro golpes tío? Ahora Juicy, venga Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! Vale Hacer puñetas Joder Bueno Ha costado Ha costado un poco, la verdad Difícil no es, pero el combate contra la armameralda No sé, yo creo que fue un poco más Más aburrido, eso sí, porque tiene más vida Pero... En fin Victoria asegurada chicos, muy bien, ya veis que no es imposible Inclusive sin utilizar caballeros de la mesa redonda Vale, evidentemente se tarda mucho Por la gran cantidad de vida que tiene, que son 800.000 si no me equivoco Un poco menos que arma esmeralda, pero En fin, si se conocen Estrategias, trucos, consejos, pues Es un combate, tampoco Vamos, muy difícil Así que bueno, vamos a pagar Recompensa, chicos Igual que con arma esmeralda Pues vamos a ir a... A calm Para ver que nos ofrece El viejito de allí Vamos a ver, con el... El objeto que hemos obtenido Arpa de la tierra, si no me equivoco O rosa del desierto No me he fijado bien Pero bueno, ahora se verá A ver, ¿dónde está aquí? Calma, tío Calma, tío, vamos a ver No, aquí, vale Bueno Muy bien A ver, viejito Toma, el último objeto que tengo Es la rosa del desierto Me la cambias por ese chocobo de allí Un chocobo Pues, o es tu bizco, tío O yo no veo nada O el chocobo es... ¿Qué cojones? Otro chocobo dorado, tío Ostias Vale, impresiones fuera Porque ya sabía que esto nos lo daban, chicos El chocobo dorado, vale, pues Aquí tenemos al segundo Supuestamente esto puede cambiar un poco las cosas, ¿no? Porque... Un chocobo dorado a estas alturas Es un poco inútil, ¿no? Porque realmente El chocobo dorado solamente sirve para coger la La materia caballero hasta la mesa redonda Y esa invocación, pues se supone que es Eh... muy fácil de... Vamos, el combate se hace bastante más fácil Con las armas, con esta invocación, ¿no? Pero... Supuestamente... Este chocobo, no sé Se tiene que haber obtenido con arma esmeralda Y no con arma rubí Dado que es un poco más difícil, pero bueno Tenemos otro chocobo dorado, chicos Ahora si vamos al establo Pues podemos comprobar que... Están los dos El que tenemos aquí y el que hemos obtenido, ¿vale? Digamos que... No sé si esto es cierto Pero... Si combinamos los dos chocobos Los apareamos Quizás puede salir otro chocobo dorado Pero de más estadísticas, ¿no? Esto no sé exactamente si funciona así, pero... Bueno, podemos comprobar, ¿no? A ver... Por aquí... Vamos a ver... Por aquí... Vamos a ver... Vamos a ver... Venga, entramos... A ver... Ah, espera... No está el otro, tío Creo que no hay más establos Por eso no ha parecido Vamos a ver... Si cogemos uno, quizás automáticamente se mete ahí Si no, pues nada... Pues lo dejamos y ya está, chicos Tampoco es una... Una cosa como para decir... Que es importante, ¿no? Tener dos chocobos dorados Con tener uno, pues... Suficiente, ¿no? Vale, tampoco se ha metido ahí Tampoco se ha metido Bueno, pues... Vamos a pasar y ya está, chicos Si queréis... Si lográis matar a... Armarubi... Y tenéis otro chocobo como nosotros Como es el caso, pues... No sé... Intentar avarearlos Para ver que chocobos sale, ¿vale? Yo por un parte pues voy a dejarlo Tampoco voy a darle mucha importancia a esto Así que... Fin del capítulo Hemos guardado, vale, pues... Espero que os haya gustado, chicos El capítulo, ¿vale? El capitulazo de la serie Y nada, próximamente ya, pues... Los capítulos finales De la... La serie, chicos Espero que... Bueno, toda la serie pues... Os esté gustando, ¿vale? Un saludo para todos Gracias a los que me seguís como siempre Y hasta la próxima